En la guitarra como siempre mi hermano fundador de esta organización en compañía de su servidor Fuerte el aplauso pues para mi hermano Joel Solís ¡Eres! ¡Vamos! ¡Los Bukis! ¡Los Bukis! ¿Eres tú o gano yo la discusión que siempre ha de surgir? Por eso es mejor seguir cada quien su camino Debemos decir adiós por bien de los dos Y que al final terminarás por insultarnos, herirnos y odiarnos Por eso es mejor seguir cada quien su camino Por bien de los dos Debemos decir adiós por bien de los dos ¿Qué tal amigos? Les habla Joel Solís, guitarrista de los Bukis Los invito a suscribirse a mi canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!